Se inició en Coyhaique la campaña denominada Para que tu barrio esté siempre seguro. Carabineros de Coyhaique, en conjunto con la empresa Gasco, realizaron una intervención urbana entregando información sobre el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva con el fin de poder disminuir los delitos y aumentar la seguridad. Bueno, me lo encontramos acá para informar y comunicar el inicio y la prolongación más que nada de una campaña de difusión junto con la empresa Gasco y Carabineros de Chile tendiente a dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los teléfonos cuadrantes de nuestros móviles policiales que presten servicio a la población. De tal manera que las personas cuando en algún momento puedan encontrar que el nivel 1-3-3 a lo mejor no está la respuesta porque están colapsadas las líneas, tienen esta opción de que en sus respectivos sectores pueden ser atendidos directamente por el carro que está trabajando en la población. ¿El cuadrante funciona las 24 horas? Exacto, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Bueno, nosotros es una iniciativa que hemos hecho repetido en otras regiones pero es primera vez que estamos acá en Coyhaique, lanzando y apoyando y agradeciéndole a Carabineros también por realizar esta alianza. La idea es poder fomentar el número del plan cuadrante a través de magnéticos que serán repartidos a más de 10.000 hogares acá en Coyhaique. La idea es ir de acá a fin de mes, cubrir todos los hogares de Coyhaique para que ellos puedan tener a la mano y accesible el número de teléfono para poder corresponderse a su zona y que les permita tener el acceso fácil a los números que tiene Carabineros disponibles para ellos. En visita a los hogares de Coyhaique, por parte del personal de la empresa, se entregará un magnético publicitario con un díptico, con información del plan cuadrante de los sectores de Coyhaique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!